Lo van a contar tú, María, que es muy graciosa. Bueno, que en Jerez de la Frontera había un músico, un trompeta, que después de ver nuestro concierto, pues se ve que le gustó. Desde el respeto. Eso no decía, pero con las manos asistía. Yo desde el respeto, como que me ha dado morbo, ¿sabéis? Pero desde el respeto. Y yo decía, como por los pechos todo el rato. Me ha dado como un potaje, ¿no? Ella es la patata. Yo era la patata. Lo dulce, patata dulce. Sí, yo era lo dulce. Y ella es lo jalao, ¿no? Pero desde el respeto, ¿no? Desde el respeto. Estuve un cuarto de hora explicándonos lo que para él había sido. ¿Eh? ¿Qué habéis dicho para él? Bueno, y tenemos que dedicarle esta canción a una persona, ¿no? Venga, a ver, ¿cómo es? Vamos a dedicar esta canción a Paco con K. Es que es un plaño o algo, no sé lo que es. ¿Es que nos han dicho que hay una canción a Paco con K? ¿Dónde está Paco con K? ¡Eh! ¡Eh! Paco, ¡no! ¡Paco! Bueno, susurro de papel. Una noche de pasión. Te vi y desde el primer momento supe que eras pa' mí. Aún recuerdo la chispa adecuada, el feeling perfecto, la magia de aquel encuentro. Aún escucho mi voz cantando sin palabras, tú mirabas y suspiro con más frecuencia. Si te encuentras cerca, el redoble de los besos aún resuenan en mi lengua. ¡Ah! Que separe el tiempo hoy, mucho mejor si estás dentro, muy dentro de mí. Que separe el tiempo hoy, mucho mejor si estás dentro, muy dentro de mí. No, que no me da la gana acordarles a esta mariposita a la sala. No me da la gana dejarte de mí. Que ella es mi cansada de besos y mi alma de piel, de calma, de noches sin canta, de desinconías, conmigo y sin ti. Y ahora que aparece rompe, no sé qué más, ahora que revuelves y juegas, te quemas. Ahora me toca enredarme a ti, que ahora yo quiero enredarme a ti, que ahora me enredo a ti. A un león, tu labio bonita, te haría el amor cada noche de mi vida. Aún perdura en la almohada, la esencia de las caricias. Las luces de las velas se consumieron sin darnos cuenta. Y tú no dejaste en ningún momento de negar en la cabeza. Que separe el tiempo hoy, mucho mejor si estás dentro, muy dentro de mí. Que separe el tiempo hoy, mucho mejor si estás dentro, muy dentro de mí. No, que no me da la gana cortarles a esta mariposita a la sala. No me da la gana dejarte de mí. Que eres mi cansada de besos y mi alma de piel, de calma, de noches sin canta, de desinconías, conmigo y sin ti. Y ahora que apareces rompenos, se quemas, a la que revuelves y juegas, te quemas. Ahora me toca enredarme a ti. Y ahora yo quiero enredarme a ti. Y ahora me enredo a ti. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi.